Nuevamente ha sido también gracias al financiamiento de ellos que hemos podido abarcar muchísimo más en este último año de administración del DIF. Este año viene un cambio de gobierno municipal y siempre surge la preocupación de que si muchos programas van a continuar, a mucha gente le preocupa sobre todo el tema de becas y de apoyos que ha distinguido este sistema DIF. ¿Qué mensaje le puedes dar a la comunidad que se está beneficiando y que puede llegar a pensar si va a continuar o no? Bueno, yo más que nada le hago un llamado a los candidatos, al que sea que corra y al que sea que participe en esta elección, a que valoren lo que realmente es importante en este municipio para que podamos solamente mantener esos programas que tienen un efecto muy positivo para toda la ciudadanía. Es importante que los egos no les ganen y que por favor, obviamente, mantengan las bases de todo el trabajo que se ha hecho y que es muy positivo para esta comunidad. Y yo creo que eso va, obviamente, a ayudar a que se mantengan los programas, por ejemplo, DIF en tu casa, a que se mantengan las becas para niños con discapacidad, las becas para hijos y hermanos de personas en el penal y los apoyos financieros para personas con discapacidad también. Esto también quiero decirlo, no tanto depende de quién llegue o quién se vaya, sino que también ha sido un compromiso que ha hecho muchas veces la MIC, la CEMIC, las Cámaras de la Construcción aquí en Reynosa, que han estado aportando cantidades millonarias para poder, obviamente, financiar estos programas y darle ese tipo de apoyos a estos segmentos de la población que por mucho tiempo habían sido olvidados, pero en esta administración han sido prioridad. Gracias.